Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Ursa Luna Shiny en las dos versiones, un video muy especial de Community Day donde vamos a ver la forma oscura y la forma normal con su nuevo movimiento que va a prender su ataque Legacy Fuerza Equina. Que día? El día sábado vas a tener a este nuevo Poké, sábado 12 de 2pm a 5pm horario local de cada país, recordar no es en la mañana sino por la tarde y solo va a durar 3 horas, recordar que para evolucionar este Poké vas a tener que ver la luna llena dentro del juego y así evolucionarlo, es un Pokémon de tipo normal tierra así que la debilidad es una lucha al planta, al agua, al hielo y resistente al veneno, por dos al fantasma, por dos al eléctrico y también al tipo roca. 50.000 polvos estelares, 50 caramelos, una ganga la verdad su segundo movimiento y durante muchos communities me han pedido los mejores IVs así que te voy a dejar los 4 primeros, si te das cuenta muy bien tienen doble corona, la primera es porque es el rank 1 y la segunda corona que es la tercera es porque gana prioridad si es que se enfrenta a Ursa Luna vs Ursa Luna por tener ese 1 de ataque pues va a ganar prioridad que quizás en algunas estrategias podría ser mejor. Aparece Ursa Luna en su forma oscura y hay que ver si es que plaqueaje le va a dar, en esta infografía lo he puesto con puño trueno pero lo vamos a ver en todas las formas con el puño fuego, no lo están llevando con el puño trueno, según Pipop podría ser mejor con el puño trueno antes que el puño fuego, pero igual creo que no hay un derivado tan alto como se esperaba, acá es lo malo, mira el rival ya llega al ataque, si es que tan solo le hubiesen dado garra umbría podría ser distinta a la cosa que podría tener este chiquitín. Quizás de momento no lo han querido hacer tan roto como en el caso que tuvimos a Warrey donde si le dieron carámano y le dieron nieve polvo, solamente que en el caso del carámano iba a ser el movimiento Legacy hubo doble movimiento el cual lo favoreció un montón, hizo que subiera desde la posición número 500 hasta la posición casi número top 5. Hubo unos movimientos que hicieron una estrategia enorme, en este caso no es esa excepción pero si más adelante le dan garra umbría, si más adelante puede aprender el puño hielo, si más adelante puede aprender también Karantoña, créame que este poke podría cambiar totalmente. Y hay por ahí algunos que me han dicho, José Duque que tal sería con retribución, pues eso ya sabes mi estimado que los días sábados, el mismo día de mañana pues yo te traigo todo eso. Si tú quieres ver por una parte cómo se ve la forma oscura, cómo se ve normal y cómo se ve con retribución también, pues ir sin ataque Legacy estaríamos viendo cuatro versiones que puede tener este Ursaluna. Así que estarte muy pendiente del canal porque posiblemente te voy a traer ese video, es un poco complicado pero no imposible el poder traerte ese video. Y si también has llegado hasta esta parte del video, quiero hacer un homenaje a Ash, por primera vez campeón después de 25 años. Si llegaste a tener una emoción y un hype enorme por Ash, darle tu dedito a este video, con eso me vas a hacer saber. Ahí, tus ositos, tus ositos, yo le digo a los likes al video, tus ositos, déjame ahí y yo voy a saber que estuviste contento con la victoria de Ash después de 25 años. Segunda vez que lo vemos oscuro, ¿será posible que le vaya a ganar a este Ferrotón? Yo estoy esperando que sí, pero todo tiene que ver con Ursaluna, lo maltrataron muy bien al muchacho, en este caso el Puño de Fuego sí que lo ayuda un montón, a cero planta, debilidad por dos. Iba a ser suficiente para que le gane, pero mira esa debilidad también, a pesar de que supuestamente habían mejorado un poquito, no, habían cambiado un poquito los stats de último momento, justo dentro del Community Day habían cambiado. Yo tenía la esperanza que hasta una hora antes pudiese cambiar los ataques, en ningún momento lo habían hecho, así que ya no teníamos oportunidad de verlo con ese nuevo ataque, quizás que le hubiese dado un plus especial, sino con ese básico. Ahora, la forma Shining me gusta, me agrada un montón, me gusta como se ve ese color semi rojizo, ¿qué te puedo decir? Semi rojizo madera, me gusta, es una versión totalmente distinta y que le ayuda un montón. En este caso, Lantrull le lanza un Pokémon de tipo tierra, es muy resistido por dos, pero igual le hizo mucho daño, sabiendo que también aprende al Surf, el Surf hubiese sido súper eficaz y mucho más rápido y con menos coste de energía para ganárselo. Gran cambio a Zedmolive, puede esperarse que le vaya a lanzar, si tenía el Surf, no te digo el Surf daño neutral, pero Zedmolive va a estar llegando con el doble, igual puede resistirlo y le alcanza por un juego sucio para quitarlo a Lantrull del camino, a menos, a menos de que también vaya a hacer un cambio y lo hizo muy rápido, Zedmolive no pudo reaccionar, no tuvo esa potencia que se esperaba y Toxapet a básico solamente se lo lleva. Tener mucho cuidado, también aprender psicocarga, cosa que es súper eficaz para un Pokémon de tipo veneno, sí, a pesar de todo sigue teniendo la partecita veneno, así que le hace igual daño, tiene pues posiblemente un gran bonus Stab, Silvian no tuvo la oportunidad de demostrar o destacar dentro de este combate y Axtaun no creo que corra con la misma suerte que se esperaba. En el caso del oscuro, quizás el Fuerza Equina no ha podido ser tan deducible como yo esperaba, pero la forma normal sí, la forma normal sí lo vamos a estar viendo con eso, la Fuerza Equina es muy bueno, creo que te libera al menos 3 cuartos de vida para el rival dependiendo del Poké, pero no está tan, 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 tan roto como yo lo esperaba. Vamos a ver con el Fuerza Equina, Axtaun sí creo que lo, ah, qué buena animación, pero lastimosamente no es lo que yo esperaba, la verdad, yo me esperé un poco más que pudiese dar al menos este chico, pero el placaje no lo ayuda, por más de que, y ojo, que el placaje ha sido busteado, en el sentido de que ha tenido una mejora, y no, y no ve esa mejora para darle a Orsaluna, quizás en Cernia, en los demás Pokés como que sí, pero en este caso no, no le ha dado una muy buena le opción para que lo lleve así. Último combate, tenemos a Deoxys vs Ursaluna, pero lastimosamente tiene que cambiar, ya que tiene el contraataque, eso iba a ser súper eficaz, lo hace por Mei-chan, Mei-chan puede tener todavía un poquito, un poquito de ventaja, dependiendo si es que le van a cambiar al Deoxys, ya que tiene el psíquico puño hielo, y lo hacen por Skarmory, ya chapó la ventaja que se esperaba el rival para mí, que no lo ha tenido con el ataque de tipo eléctrico, capaz lo ha tenido con Avalancha, por eso ha escudado al último momento para poder cambiar de Poké, y así lo haga por un Skarmory, Skarmory si es que hubiese tenido la ventaja, hubiese tenido al menos el ataque de tipo Avalancha, no puede ser, no lo tiene, si lo ha tenido con el Skarmory que es para copitas temáticas, en esta ocasión no le puede servir de mucho, pero llega al ataque y llega al menos 3 cuartos de vida, lo que le ha bajado, puede tener una clara estrategia, le hace súper eficaz, y puede sacar ahora sí a Ursaluna, Ursaluna básico que se lo lleva al Skarmory y quitándole cuarto de vida a esa defensa, o ese aguante, no es lo que yo esperaba en sí. Deoxys, Deoxys sacando un poquitito nada más con el psicoataque, quizás vaya a cambiar de nuevo, lo hace sí por el Polytoth, y Polytoth recibe sí o sí el Fuerza Equina, ¿cuánto daño le puede hacer un Polytoth? Uy, sí, es muy buen daño, no es tremendo, pero es muy buen daño. Lo malo es que el coste de energía también aumentó considerablemente, quizás un poquitito menos hubiese sido una mejor opción, o quedarme con el Garro Umbría. Señores y señores, yo lo voy a estar repitiendo cada rato, ese Garro Umbría sí que te favorece un montón. Ya quedándose sin poques, pues lo único que le queda sería resignarse a lo que vaya a encontrar, a lo que vaya a obtener de momento, y si no ha sido así, pues creo que no va a tener una clara oportunidad para que se lleve algo más. Así que, ¿qué es lo que tú opinas de momento? ¿Qué es lo que te parece, Ursa Luna? De que lo vamos a traer la 2500, clarísimo que lo vamos a traer, porque sé que es de esos videos que te interesa saber, a ver si es que puede llevarte mejor en lo oscuro, en donde preferirías invertir tus polvitos estelares. De esa mejor manera, la vas a sacar de 10, y la puedes sacar también de Home Run. Nada más, hasta aquí el video momentáneo, hay que venir rápido con la 2500, para traerte el mejor contenido que tú estás esperando. Yo soy José Edu, estoy José Edu Games, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!